Los combustibles para esta semana no presentarán variación en sus precios, informó el Instituto Nicaragüense de Energía, INE. Dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo de su derivado, los cuales afectan la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y las diversas actividades económicas que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción y transporte colectivo. Han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía, informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana que va del 25 de junio al 1 de julio de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel, sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios, sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. El día de hoy en Nicaragua celebramos el Día del Padre, por tanto, con mucho cariño, felicitamos a todos los padres de nuestro país. También el día de hoy estamos rindiendo homenaje al Comandante Carlos Fonseca, fundador, alferente sandinista y jefe de la Revolución, Tayacán, vencedor de la muerte, uno de los mejores hijos de Nicaragua. Les deseamos a toda la familia un feliz fin de semana, en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas. En nuestra bella Nicaragua, siempre cristiana, socialista y solidaria. Managua, 23 de junio de 2023, Instituto Nicaragüense de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Para Noticias 12, Gloria Campos.